...para que nos guarden, dice la Biblia, el que invoca el nombre del Señor se da salvo, el que invoca el nombre del Señor se da salvo, Dios tiene que nosotros lo tomemos en cuenta para poder cuidarnos, para poder protegernos, porque nosotros sabemos que existe un Dios, sabemos que existe un ser Todopoderoso, pero nosotros no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en cuenta, nos olvidamos de Dios, pensamos que nosotros somos poderosos, que somos poderosos y que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, y eso es falso. La vida es corta, nosotros vivimos 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años, y hace años para hacernos paz, aguada, lo tienen que meter en un asilo de aquí, y partimos de la tierra, partimos de la tierra, nos desaparecemos, para nosotros vivir aquí en la tierra, han pasado millones de personas, generaciones van, generaciones vienen, generaciones van y generaciones vienen, nuestra generación ya se está acabando, viene otra generación, y nosotros nos vamos, y vivir en esta tierra sin Dios, vivir sin Dios en esta tierra es lo peor que nos puede pasar. No tenemos la protección divina, no tenemos la protección de Dios, vivimos como abandonados en nuestra suerte, Dios quiere que nosotros re-invoquemos, la Biblia dice que re-invoca el nombre del Señor, que re-invoquemos, que lo tomemos en cuenta, que pongamos nuestra vida y la vida en nuestra pareja, la vida en nuestros hijos, en las manos de Dios, para Dios poder proteger, porque Dios no, si usted no le pide, si usted no le invoca, Dios no nos va a proteger, Dios no nos va a proteger, si nosotros no nos tomamos en cuenta a Él, Él nos deja, Él nos ama, pero no nos va a proteger. Dice la Biblia, si tú pones, si tomas en cuenta a Dios, y pones tu vida en las manos de Dios, la vida en tus familiares, de tus hijos, la droga no puede atrapar a nuestros hijos, yo estuve atrapado en la droga 25 años, porque mi familia no puso mi vida en las manos de Dios, 25 años estuve atrapado en la droga, y tengo, yo ya tengo 28 años rehabilitado, gracias a Dios, pero ahora la droga está por donde sea, hasta las escuelas, hasta las escuelas, y el que entra en la droga no se puede salir, somos muy poco las personas que nos rehabilitamos, y a nosotros nos puede pasar, por no poner nuestra vida y la vida de nuestros familiares en las manos de Dios, imagínese querido amigo, que si tú pones la vida en tu vida en las manos de Dios, caerán mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, y solamente a ti, como has puesto tu vida en las manos de Dios, no habrá peste que te toque, no habrá mortandad que te alcance, no habrá mortalidad que te alcance, vas a dar cuidado.